¡Arge! ¡Arge! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? Vale, sí, sí, vale, me masturbo con la ventana abierta porque me ponen los gemidos de los zombies. Hacer una película. ¿Sí? Una película de zombies. Joder, claro, lo más difícil ya lo tenemos. No nos hace falta ni efectos especiales, ni maquillaje, ni nada. Salimos al balcón y echamos unos planos. Si alguien está oyendo esta transmisión, estamos en busca de supervivientes. Creemos haber encontrado una cura para el virus, pero necesitamos un acande. Repito, necesitamos un acande. ¿Qué es un acande? Una polla así de grande. ¡Ja, ja, ja! A rodar. Videópatas. ¡Ari, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo me encargo. ¿Ensigue leí? la pena. Sí, tenías razón. Oye, pues tiene su rollito, ¿eh? ¡Álvaro! Esto que acabáis de ver es el tráiler de acción, nuestro primer mediometraje que vais a poder disfrutar a lo grande en cines. Con la compra de tu entrada, además de ver la peli y el making of en el cine, te llevas de regalo este pedazo de póster de acción y también tendrás acceso al Meet & Greet, donde podremos conocernos en persona, hacernos fotos juntos y podrás llevarte tu póster firmado. Os dejamos el link para la compra de entradas aquí abajo en la descripción. Esperamos que estéis tan ilusionados como lo estamos nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. No, no, espera. ¡Nos vemos en el cine!